¡Muy buenos días para todos! Suki Yomi es mi nombre, yo soy Poe y esto es Mundo N. Sí, lo prometido es deuda. Hace unos meses dijimos que cuando saliera Tears of the Kingdom realizaríamos nuestro ranking definitivo de celdas, en donde ordenaríamos del peor al mejor a todos los juegos de la saga, tanto los 2D como los 3D. En la lejana ya época del Wii, Nintendo tenía como hobby vender unos pedazos de plástico en forma de periféricos novedosos, y a veces, para acompañar estos, creaba algún tipo de juego. Tal es el caso de la Wii Zapper y Link's Crossbow Training, juego que se encuentra en la última posición. No es malo porque entretener entretiene, pero es tan limitado que lo jugarás una vez y ya no lo querrás volver a tocar, y además, en comparación a los otros de la lista, la verdad es que ni pica. Es que no es el típico caso donde un juego se siente como una demo, sino que este literalmente es una demo, que tenía, como digo, la misión de mostrar las bondades de la Wii Zapper. Ay mamá, me van a prender fuego. Pero bueno, al fin y al cabo, como dijimos al inicio, esta no es más que nuestra opinión, y para nosotros, Zelda 2 ocupa la posición 21. A ver, el título lo tiene en momentos y cosas muy buenos, sobre todo para la época, como el sistema de magias, o incluso lo de subir de nivel. Pero por otro lado, hay otras que lo hacen prácticamente injugable, como una dificultad enfermiza. Y no me refiero a los combates, sino que a cosas como que a veces la solución es presionar el botón en un lugar random del mapa, o sus mazmorras, tan entreveradas algunas que no se llegan a disfrutar. Es una verdadera tortura jugar Trifor Heroes en modo de un jugador. De hecho, también es una tortura jugarlo online, ya que no hay forma sencilla de coordinar con los demás. Sin embargo, donde este juego sí brilla, es al jugarlo el multijugador local, es decir, con las tres personas en la misma habitación, ya que allí sí se puede coordinar y cooperar de forma exitosa. Y la verdad les digo, entretiene y bastante. Eso sí, la historia es malísima, pero en serio. Y seguimos con otro Zelda multijugador, Four Swords, el primerito. A diferencia del anterior, aquí la historia es, si bien genérica, al menos acorde a lo que uno espera de la saga, y el gameplay, al no depender de la coordinación de una forma tan fuerte, mucho menos estresante. De hecho, si bien hay que cooperar, el juego está más enfocado en la competencia entre links que otra cosa. Lamentablemente, esto no quiere decir que no posea problemas, siendo uno de estos su escasa duración y, sobre todo, profundidad. Seguimos con Hyrule Warriors, la era del cataclismo, para la Nintendo Switch. Este juego, fiel al estilo Musou, se encarga de que apaguemos nuestro cerebro y simplemente nos desestrecemos machacando botones y viendo espectaculares combos. Asimismo, nos da la posibilidad de jugar con personajes que no habían sido jugables en Brazos The Wild, pero a los que nos apegamos mucho, como los cuatro campeones, por ejemplo. Así como un centenar de misiones secundarias que harán que las horas de juego sean más de 100 si lo queremos hacer completo. ¿Por qué el primer Hyrule Warriors se encuentra más arriba que la era del cataclismo, e incluso que algunos celdas reales, digamos? Bueno, por varias razones. Aquí el fanservice es mucho más amplio aún, ya que no solo nos deja jugar con personajes de un título de la serie, sino que son muchísimos y de toda la saga de Zelda en general. Posee 300 veces más contenido que la era del cataclismo. Tiene más variedad en el objetivo de sus misiones, y además posee un modo que une de manera perfecta el estilo Musou con el de las celdas reales, sintiéndose de verdad, aquí sí, que está jugando una mezcla perfecta de los dos. La secuela directa de The Wind Waker, Phantom Hourglass, ocupa el puesto 16. Este juego es precioso, transmite un sentimiento de aventura apasionante, y la historia, junto a sus personajes, es también muy bonita. Lamentablemente no todo es color de rosas. Sus controles, forzados para hacer con pantalla táctil, es cierto que funcionan, pero son bastante incómodos. Y en segundo lugar, el templo del rey del mar, ese central al que debemos volver una y mil veces, es todo lo que está mal en cuanto a diseños de calabozo se refiere. Y justamente es la secuela de la secuela de The Wind Waker, o dicho más fácilmente, Spirit Tracks, el juego que le sigue. Está un escalón por arriba del anterior en casi todos los aspectos, teniendo como plus que aquí por suerte solucionaron varios de los problemas. Como por ejemplo, la mazmorra central, esa a la que hay que visitar varias veces, aquí también existe, solo que tiene una progresión más cómoda. Pero sí, lo forzado de los controles táctiles y raros usando la Nintendo DS persiste, y prueba de esto es el uso de la flauta. ¡Qué desastre! No se lo esperaban tan arriba, ¿verdad? Y bueno, es que la verdad, mucha gente no lo ha jugado, y tiene mala fama por ser multijugador. Pero de verdad, que 4 Source Adventures es un muy buen juego. En primer lugar, porque hace uso de la compatibilidad de la Game Boy Advance con la Gamecube de forma maravillosa, pudiendo seguir jugando en la portátil si entrábamos a una cueva, casa o algo parecido. En segundo, porque los acertijos tienen mucha más profundidad que la del 4 Source primero. Y en tercero, porque a los celderos de toda la vida nos emocionó muchísimo poder tener en el mismo juego a Baati y Ganon. En la posición número 13, tenemos al juego que lo comenzó todo, The Legend of Zelda para el NES. Es increíble lo que este juego logró para la época. Posee prácticamente un mundo abierto, mazmorras intrincadas pero justas, batallas contra jefes que, repito, para la época se sienten épicas, y claro, ese sentimiento tan característico de la saga, donde literalmente puedes perderte en ese maravilloso mundo mientras buscas secreto tras secreto. Tears of the Kingdom propone muchísimas cosas nuevas para la saga. Pero saben, andar por los cielos no fue una de ellas. Eso surgió en Skyward Sword, juego que sigue en nuestra lista. Es de los juegos de Zelda con mejor historia, no solo por la del juego en sí, sino por las implicancias que le trajo a la saga. Asimismo, es el título, y por lejos, con el mejor diseño de niveles. Y sus controles no son malos, son distintos, pero funcionan, y lo hacen bien. Lo flojo del juego es que es demasiado lento, cargadísimo de relleno innecesario, y que modificaron la estructura del mundo general para hacerla lineal, es decir, totalmente lo opuesto a lo que caracteriza a Zelda. Que levante la mano el que quiera un remake de Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Sí, sí, yo también levanté la mano como una pelotuda acá en casa. Y es que son juegazos que sería fabuloso si les diera un lavado de cara. Hemos decidido ponerlos juntos porque básicamente son un gran juego dividido en dos, siendo Seasons el que brilla por sus combates, y Ages el que brilla por sus acertijos. Otro que pide a gritos un remake es el que ocupa nuestra décima posición, el carismático Zelda Minish Cap. Tiene una historia preciosa, donde además de involucrar a nuestro compañero de aventura, es cero, se nos explica el origen de Baati, lo cual es muy enriquecedor, sus mazmorras son buenísimas, introduciendo objetos novedosos y que funcionan bien, y el mapa está, de verdad, atiborrado de secretos. Ah, sí, y la mecánica de hacerse del tamaño de una hormiguita hace que podamos ver lo que creíamos ya conocer desde otra perspectiva. Con un mundo enorme y varias ideas novedosas es que tenemos al noveno juego de la lista, The Legend of Zelda The Wind Waker. Quizás si lo juegan ahora por primera vez no lo noten tan grande, pero créanme, en aquel entonces, ese Hyrule inundado era de las cosas más masivas en cuanto a mapas de los videojuegos se refiere. Y sí, lo sé, casi todo era agua, pero fue el primer paso en la dirección en la que se encuentra hoy la saga, con algo que hacer sí o sí en cada cuadrante o isla, y transmitiendo esa sensación de sorpresa en todo momento. Dejamos esa especie de caricatura feliz para sumergirnos en la tristeza del crepúsculo, con The Legend of Zelda Twilight Princess. Sí, este es de esos juegos que se grabaron en la retina de varios, y hasta hoy, aunque pasen y pasen los años, los siguen tildando como el mejor Zelda de todos. Creo que lo más recordado y alabado por la mayoría es a Midna, tanto en el presente, es decir, en el juego, como su trágica historia de fondo. Pero si me lo permiten, para mí, lo mejor del mismo, es como constantemente se mejora a sí mismo. Twilight Princess es el ejemplo clarito de una escalera ascendente, comienza muy pero muy abajo, demasiado lento y tedioso, pero acaba en las nubes, altísimo, con epicidad y calidad por todos lados. En la posición 7 tenemos una joyita de la 3DS, The Legend of Zelda A Link Between Worlds. No les voy a mentir, al ser presentado como una secuela directa de A Link to the Past nos generaba cierto miedo que no estuviera a la altura. Pero mamita, que errados estábamos. Reutiliza el mismo mundo, sí, pero así mismo, logra diferenciarse del pasado juego gracias a algunos elementos notables, como la habilidad de ir por las paredes, o el hecho de que las mazmorras se pueden hacer en el orden que queramos. Otro gran paso es el presente en el que se encuentra hoy la saga. Muchos lo tildan de ser simplemente un Ocarina of Time 2.0, pero lo real es que Majora's Mask tiene tanta fuerza y personalidad que no se lo debería comparar con nada. Es de esos juegos de Zelda que entran en la categoría de atípicos, raros, extraños, ya sea porque su mecánica central es rara, esa de tener que repetir siempre los mismos tres días, como porque sus personajes y entorno en general también lo son. Majora's Mask, además, cuenta una historia cruda, triste, que por ser así, se nos pega de inmediato y nos hace sentir que hasta que no ayudemos hasta el último de los habitantes de Termina, no estaremos completos. Y hablando de historias crueles, sí, parece toda alegría y felicidad, pero cuando te das cuenta lo que pasa realmente en Link's Awakening, terminas a pura lágrima. Igual no nos quedemos solo con eso, que es el combo de cosas lo que lo hacen brillar. Tiene buenas mazmorras, tiene buenos jefes, tiene buenos objetos, tiene buen mapa central, tiene secretos por todos lados, tiene sí, como dije, una historia con un cierre para el recuerdo, y además, tiene algo que no sé qué es. Ya menos sensación, o qué sé yo, que está presente durante toda la aventura. Una especie de magia que lo hace diferenciarse del resto, se siente único y en el buen sentido. El puesto 4 va para A Link to the Past, mítico juego de la Super Nintendo. Fue el pionero de la saga en varios aspectos, el que creó lo que muchos llaman Zelda Clásico, es decir, eso de que cada mazmorra tiene un objeto que deberás utilizar luego para progresar en el mapa y poder entrar a la siguiente, y así consecuentemente. Sumado a esto, en aquella época era impensado que existiera un mundo tan masivo, y este no solo lo logró, sino que lo duplicó, pudiendo pasar del mundo normal al oscuro con tan solo tocar un botón. Pero sobre todas las cosas, posee algo que a muchos celdas le falta, un buen nivel de dificultad. Difícil sí, que cueste, que sea complejo y haya que intentar cada jefe 20 veces, pero sin irse al otro extremo y hacer las cosas imposibles como en Zelda 2. Sin exagerar, el equilibrio que posee este juego en todos sus aspectos es excelente. Durante más de 15 años, The Legend of Zelda Ocarina of Time fue mi juego favorito, y cómo no serlo, si es simplemente perfecto. Es que se estableció un antes y un después para los videojuegos, marcó un punto de inflexión en la industria a tal punto de que todos querían que su juego fuera el próximo Ocarina, y por ende, trataron de emularlo hasta el cansancio. Aquel maravilloso mundo en tres dimensiones, que para la época era jamás visto, esas mazmorras, donde ya no se trataba de simples laberintos, sino que de estructuras con zonas centrales y habitaciones interconectadas llenas de acertijos, jefes donde además de una batalla, aquello era un puzzle en sí mismo, teniendo que utilizar el objeto de la mazmorra para vencerlo, y una historia magnífica que se contaba con un buen ritmo. Me la pasé años enteros diciendo que para superar a Breath of the Wild iban a tener que pasar como 15 o 20 años, porque dicho juego era el Ocarina of Time de la época, ese que lo había cambiado todo de nuevo. ¿Y qué pasó? Tan solo 6 años después, sale Tears of the Kingdom y lo destrona de forma alevosa. Porque estemos claros, Wind Waker se basa en la fórmula de Ocarina, pero no lo supera. Twilight Princess también se basa en la fórmula de Ocarina, pero tampoco lo supera. Mientras que Tears of the Kingdom se basa en la fórmula creada en Breath of the Wild, pero sí lo supera. De hecho, lo supera de tal manera que lo deja casi obsoleto, minimiza tanto al Breath of the Wild, que si luego de jugar Tears of the Kingdom vas a ese, lo sientes hasta diría yo incompleto. Es que no se me ocurre tan solo un aspecto en el que Tears of the Kingdom sea peor que Breath of the Wild. Bueno, sí, hay uno, el uso de las habilidades de los ayudantes, pero por lo demás no hay nada. Su historia es mejor, el mundo es mejor, el más grande claro, las mazmorras son mejores, hay más cosas para hacer, hay más side quests, más recolectables, más y mejores trajes, y lo más importante de todo, eso que había creado Breath of the Wild, la libertad que le da al jugador, aquí también es mejor, con esas mecánicas o habilidades, que de verdad es para ponerse de pie y aplaudir por lo que lograron. Prácticamente puedes hacer lo que se te antoje. Y saben, ahora que me lo terminé, la única duda que se me presenta es que no sé cómo hará Nintendo para superarlo creado en Tears of the Kingdom. Pero bueno, lo mismo pensaba con Breath of the Wild y ya ven lo que pasó. En fin, hasta acá el video de hoy. Recuerda que esta no es más que nuestra opinión, por lo que te alentamos a dejarnos la tuya en los comentarios. Asimismo, si te gusta Zelda tanto como a nosotros, déjanos un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. ¡Hasta la próxima!